Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Para el etólogo Mark Bekoff, los animales no son propiedades ni cosas. Son organismos vivientes que merecen nuestra compasión, nuestro respeto, amistad y apoyo. Olvidamos que compartimos este mundo con otros seres que también tienen necesidades y nos acompañan en nuestra cotidianidad, nuestras mascotas, a quienes a veces consideramos seres inferiores cuando la realidad es que tienen mucho que enseñarnos. De hecho, los animales no tienen la capacidad de odiar y se supone que los humanos somos mejores que ellos. Hoy en Crecer queremos entender mejor a nuestros animales de compañía hasta el punto de llegar a hacer equipo con ellos. Y para ello, contamos con tres invitados que nos van a acompañar en este viaje. Laia Salvador, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de contar contigo para que nos hables de gatos. Porque Laia Salvador es educadora canina y experta en conducta felina. Eso es. Laia, cuéntanos un poquito, aunque luego nos vas a hablar bastante sobre gatos, ¿qué aporta un gato como mascota? Bueno, la verdad es que son los eternos incomprendidos y prácticamente la mayoría de la gente tiene a los gatos porque le encantan los animales o porque no tiene tiempo para tener un perro muchas veces y están los pobres olvidados en casa como un mueble. Y en verdad, un gato es un compañero de vida maravilloso. No sabes la cantidad de compañía y de actividades que se pueden hacer con un gato. Donde hay un gato, siempre o muchas veces ronda un perro. Y en este caso, el perro viene acompañado de Carlos Carrasco. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. ¿Qué tal? Carlos Carrasco es educador canino. Carlos, muchas personas sostienen que los perros son mejores que las personas hasta ese punto. Bueno, son diferentes. Es una visión muy romántica y se oye muchas veces, ¿no? Los perros son mejor que las personas. Bueno, son diferentes. Desde luego tienen muchas cosas mejor que nosotros, eso desde luego, pero bueno, una cosa son los perros y otra cosa las personas. Además, de hecho, esa es un poco tu cruzada incluso, ¿no? La no humanización de los perros, pero de eso nos vas a hablar dentro de un momento. Y por último, se une a nosotros esta mañana Laura Vidal para acompañarnos en ese durísimo proceso de despedirnos de nuestra mascota. Bienvenida, Laura. Además, estoy especialmente feliz porque te tengo en el estudio, que últimamente me está costando que me acompañe en el estudio porque nos hemos acostumbrado a internet. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Paloma. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Y bueno, para mí también es un placer poder verte. Laura Vidal es técnico en veterinaria y especialista en gestión del duelo animal. Laura, cuéntanos, ¿hasta qué punto está socialmente aceptado el duelo por nuestra mascota? Pues muy poco aceptado, vamos a decir. Ya partiendo de que no tenemos una cultura de duelo en general, a eso se suman, vamos a decir, duelos secundarios, ¿no? Duelos que parecen menos importantes y el duelo animal es uno de ellos. La persona sufre mucho, pero la comprensión que va a tener de su entorno va a ser más bien poca. Porque además muchos son compañeros de vida. Sí, sí, es que al final lo que importa del animal es la relación que nosotros tenemos con él. Todo lo que nos aporta y ese vínculo tan especial es lo que van a marcar la dureza del duelo. Soy Paloma Hornos y le doy a usted que nos escucha mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a acercarnos al mundo animal guiados por nuestras mascotas. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Hoy en día, una de cada dos familias convive con una mascota. Según el estudio de mascotas realizado en el año 2021 por Veterindustria, en colaboración con la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, el perro sigue siendo el preferido. Una de cada tres familias tiene un perro y la media de perros por hogar es más de uno, casi casi son dos. En el caso de los gatos, las familias con gatos son una de cada cinco. Carlos Carrasco y Laia Salvador son educador canino y experta en conducta felina respectivamente y juntos desarrollan el proyecto internacional Dos Adiestramiento, cuya misión es mejorar la relación entre los humanos y las mascotas. También colaboran con el dominical Yomiuki en Mediaset España. Os lanzo la pregunta y me contesta quien le apetezca. Decido tener un animal de compañía. ¿Qué hago? ¿Escojo un perro o escojo un gato? Y yo la lanzo a los dos porque cada uno me vais a dar vuestra visión. Bueno, la primera pregunta sería, y aquí rompemos todo el romanticismo, ¿para qué quieres tener un animal de compañía? Ah, qué bueno. Muchas veces porque nuestros hijos nos dicen, ay, queremos un perrito, ay, queremos un gatito, y nosotros decimos, madre de Dios, otra cosa más de la que preocuparme. Pero por forzarnos, por presión de la familia, nos encontramos con una mascota. O sea, eso no funciona muy bien, ¿verdad? No. No, a ver, el tema es que incorporar un animal, un perro o un gato a la familia supone una grandísima responsabilidad. Entonces, yo entiendo que los niños están como locos por tener animales. Yo también he sido niño, yo he tenido todo tipo de animales en mi casa, parecía un zoo. Pero la realidad es que quien se va a responsabilizar del animal son los padres. Muchísimas veces vamos a hacer visitas a clientes que nos contactan porque sus perros tienen problemas de comportamiento o sus gatos y nos cuentan la misma historia. Todos nos cuentan la misma historia. Mis hijos se empeñaron en tener al perro. Yo no quería, yo, yo, perro, yo no quería, yo no quería. Si van a responsabilizar ellos. Ah, muy bien. ¿Qué edad tienen tus hijos? Ocho y nueve años. Y se van a responsabilizar con ocho y nueve años, van a llevarlo al veterinario, lo van a vacunar, lo van a alimentar, si el perro se pone mal, lo van a salir por una urgencia, lo van a sacar diez veces a la calle para que a ver de hacer pis. No, no, hombre, no, no, eso no, eso no, eso no. Eso a los adultos. Pero entonces, y ahí nos encontramos la sorpresa desagradable de que el animal está mal atendido y no es feliz. O sea, que es una decisión que habría que tomarla con la máxima responsabilidad y con la cabeza muy fría. Y en ese caso, Laia, pues mejor un gato, ¿no? Un poco. Porque el gato está y él hace su vida por la casa. Bueno, a veces se lo han impuesto un poco también porque al final tenemos como la idea de que el gato puede... O es más independiente, no necesita de tanto tiempo ni de tanto... No requiere de tantos cuidados y tampoco es así. Requiere de unos cuidados diferentes, pero requiere de atención y de cuidados. Y también pasa lo mismo. Queremos un gato que sea cariñoso con los niños, porque esta raza determinada es como más apegada a los niños. Al final es un animal y necesitamos de una información para saber qué tipo de animal se adecua mejor a nuestra forma de vida, a nuestro entorno. Y la mayoría de la gente no tiene esa información. Entonces, ahí vienen los problemas. Laia, el gato parece tener un gran mundo interior. ¿Qué piensa un gato? Si es que piensa. ¿Es cierto? ¿Es cierto ese mundo interior? ¿El mundo interior? Sí, a que... Por lo menos desde esa mirada totalmente profana que es la mía, el perro parece que es más extrovertido, más se relaciona más con sus cuidadores, con la familia, mientras que, como decía hace un instante, el gato está ahí en su mundo, con sus cosas, mirando por la ventana, debajo de un algo... Quizás está aburrido porque nadie le hace caso, pero el gato se relaciona con los humanos, lo que pasa es que se relaciona de manera diferente que un perro, porque no es un perro. Sus pautas naturales de comportamiento, su comunicación es diferente, con lo cual sí se relaciona, pero de otra manera. El problema está quizá en que no entendemos o no conocemos a los gatos. Entonces, no sabemos relacionarnos con ellos o la creencia de que no necesita tanto cuidado, entonces no necesita tanto atención, no necesita tanto vínculo, entre comillas, porque ahí sí se genera un vínculo, porque hay una relación entre ellos y una convivencia. Pero es como que le dejan más a su aire y el pobre está aburrido en casa. Carlos, ¿perros y gatos tienen que estar siempre a la gresca o realmente pueden convivir? Bueno, pueden convivir perfectamente. El problema es que perros y gatos son animales diferentes con pautas de comportamiento y formas de comunicación distintas. Y claro, cuando llegamos el primer día, Toby, Toby, mira, te he traído un gatito y lo ponemos en el suelo, pues sería la mundial, evidentemente. Pero presentándolos correctamente y enseñando. Al gato le tenemos que enseñar que esa bola peluda enorme no se lo va a comer. Y al perro le tenemos que enseñar que ese pompón no es su merienda. Y tampoco es un amiguete con el que jugar como jugaría con los amigos del parque. Porque claro, si el perro ve al gato y dice ¡Hola, amigo! Y se tira encima del gato, el gato puede jubilar. No cree que se lo va a comer. Pero si los presentamos de manera correcta y los enseñamos a relacionarse de manera adecuada, se llevan fenomenal. Tota, nuestra perrita, se lleva con los tres gatos que tenemos. Inseparables. Laia, partimos de esa idea de bien, quiero poner un gato en mi vida. ¿Qué hago? ¿Compro, adopto o recono? ¿Cojo un gato callejero? ¿Qué nos recomiendas? Pues depende de lo que queramos. Al final todo es información. Se pueden adoptar gatitos y se pueden salvar vidas. Claro que sí. Pero también hay determinadas razas que te aseguran cierto carácter. Depende de las necesidades que tengamos en cada casa. Hay gatos que tienen muchos problemas de comportamiento porque determinadas razas también son muy activas. y quizá esa raza no es la adecuada para una familia en concreto. Entonces, depende de las circunstancias y teniendo la información necesaria se tendría que hacer una elección coherente. Fijaos también lo que sucede muchas veces respecto a lo que comentabas de recoger un gato de la calle muchas veces desde nuestra óptica humana recoger un gato de la calle es un acto de bondad. Estamos hablando del gatito pero es que quizá el gato... Lo estamos secuestrando de su casa. Claro, el gato siempre ha vivido en la calle es feliz en la calle porque es lo que conoce y lo estamos secuestrando. Claro, claro. El entorno de su familia pensamos que el gato va a ser más feliz en casa y si el gato pudiera hablar diría oye, mira, yo la verdad que en ese parque estoy muy contento tengo refugio cazo los bichos que quiero estoy a mi aire y me acaban de encerrar entre cuatro paredes. Entonces, muchas veces hay que intentar dejar a un lado tanta azúcar es que los humanos somos muy sentimentales a veces y ser un poco más objetivos y es difícil porque con las mascotas se mezclan muchos sentimientos y es difícil pero hay que intentar ser objetivos a veces. ¿Y con los perros, Carlos, ¿qué hacemos? ¿Adoptamos o compramos? Pues lo mismo. Vamos a ver, si una persona tiene una necesidad específica de algún tipo de perro concreto por ejemplo si yo necesito un perro para trabajar búsqueda de sustancias o rescate o soy un loco de la agility y quiero un tipo de perro determinado porque me encanta la competición de agility o necesito un perro para pastorear mi rebaño o qué sé yo tengo una finca y necesito un perro de guarda pues ahí quizá deberíamos irnos a determinadas razas con una genética determinada. Ahora bien, la persona que quiera un perrete de compañía un compañero de vida para pasar tiempo con él para hacer equipo para pasarlo bien pues perfectamente podrían adoptar perfectamente. hay muchísimos perretes en las perreras y en los refugios que están locos esperando una familia que los quiera y serían compañeros de vida ideales. Porque en realidad parece que hay una campaña como muy activista a la hora de no compre sino que adopta eso tampoco es una solución. Bueno, es que al final nos vamos a los extremos ¿no? Nos vamos a los extremos y nos vamos a los bandos de los buenos y los malos. Claro. Yo estoy a favor de la adopción y de hecho nuestra organización colabora con varias protectoras ayudando a perros a adaptarse a sus nuevos hogares pero también estoy a favor de la cría responsable. Es que yo no le veo ningún sentido a demonizar a los criadores responsables no a los juntaperros o los juntagatos no a mi vecino Paco que grita su perra con su primo y tiene una camada y los venden en mil anuncios o tienen que casi regalarlos porque no saben qué hacer con los perros. Los criadores de verdad que dedican su vida a seleccionar determinadas líneas de sangre a determinados individuos sanos, equilibrados, funcionales no hay que demonizar a esos criadores y se los demoniza. Entonces, nos vamos a los extremos. Adopción, por supuesto y cría responsable también. Hablábamos hace un instante de los vínculos distintos que tiene el perro con su dueño por así decirlo y el gato por su lado. Laia, el gato realmente tiene un... A ver, quiere a su dueño o lo que quiere es el confort y la seguridad que le da y la comida y con eso es como si fuera un amor así un poco interesado porque ese es el concepto que muchas veces tenemos del gato, ¿no? El gato no crea un vínculo con el dueño sino que lo hace con lo gustito que se siente en esa casa. También tendríamos que ver qué entendemos por querer porque ni perros ni gatos entienden el amor como lo entendemos los humanos. Se crea un vínculo evidentemente porque al final con ese individuo con el que compartes momentos, compartes las mejores actividades o las actividades que más le gustan, le das de comer, le das refugio, le das seguridad, tanto perro como gato se va a generar un vínculo muy potente. Con el gato igual, o sea, yo tengo clientes gatos que pasan olímpicamente de su dueño y otros gatos que nada más verle solo con uno de los, si es una pareja, a lo mejor con uno de los de la pareja tiene un vínculo muy especial y con el otro no y resulta que a lo mejor ese individuo, esa persona es la que le pone de comer, la que juega con él, la que a lo mejor le dedica tiempo de calidad, a lo mejor incluso pues ahora que cada vez está más de moda pues le saca de paseo, al final comparte las actividades favoritas con su gato y eso genera vinculación, tanto perro como gato se vinculan con el ser humano, otra cosa es que entendemos por querer porque a lo mejor ahí está el conflicto. Aquí rompemos el romanticismo totalmente, no sé si somos unos buenos invitados para este programa porque rompemos con todo el discurso oficial pero en realidad no es que mi perro me quiere pero qué es querer porque yo puedo entender el amor de una manera, vosotras de otra, hay una vinculación especial, por supuesto, evidentemente, evidentemente, hay un nexo, evidentemente, pero el perro me quiere porque sí, por arte de magia, me quiere por todo, me quiere porque le pongo de comer, porque le proporciono seguridad, le proporciono un refugio, porque se lo pasa bien conmigo, pero igual que las personas, ¿por qué mi mujer me quiere? Pues entiendo que mi mujer me querrá porque le proporciono cosas que a ella le gustan, pero es que precisamente al hilo de eso que estás diciendo, ese romper mitos, aparecen los títulos de vuestras obras respectivas, haz equipo con tu perro, no hablamos de amor, hablamos de hacer un equipo, que es un poco de los que se trata, Carlos Carrasco firma haz equipo con tu perro y Laia Salvador, como experta en comportamiento felino, haz equipo con tu gato, ambas obras están publicadas por plataforma editorial, Carlos, ¿por qué es tan importante la educación? A ver, la educación consiste en enseñar al individuo límites, normas para adaptarse a la sociedad en la que vive, entonces evidentemente tenemos que educar al perro porque estamos introduciendo a un perro en un mundo, el mundo de los humanos que no le es propio, con pautas de comportamiento totalmente distintas, fijaos, si un perro para reconocer a otro le huele el trasero y esto es una práctica aceptada, pero si yo oliera el trasero a una señora en la calle seguramente me llevaría una denuncia como mínimo, entonces yo tengo que enseñar a mi perro cómo comportarse en la sociedad humana para adaptarse a la sociedad humana, en la sociedad canina que un perro muerda a otro en un momento determinado sería totalmente lícito, en nuestro mundo no, que mi perro salga a la calle y quiera muerder a todos los perros pues no sería muy lícito, hay que educar al perro igual que hay que educar a las personas, es lo mismo. Porque no hablamos solo de educar a un perro y adiestrar a un perro, también podemos adiestrar a un gato, ¿verdad, Laya? Y educarnos, sí. ¿Y qué conseguimos? Porque tenemos muy claro que educando y adiestrando a un perro pues entiende ese mundo de límites, normas, etcétera, pero ¿y un gato? ¿En qué nos beneficiaría nuestra relación, nuestra convivencia con un gato si le adiestramos o le educamos o no? Pues, hombre, pues la convivencia es mucho mejor, créeme, porque al final el gato también tiene que adaptarse a la sociedad humana y tampoco tiene nada que ver con su hábitat natural, con lo cual él va a ser un gato dentro de una casa que no tiene nada que ver con su mundo, entonces siempre van a chocar los comportamientos que el gato tiene con el ser humano porque él se busca la vida, va a buscar lo que necesita, que si rastra el sofá, que si ahora te caza los pies, entre otras cosas porque además el añadido que tiene un gato con un perro es que no sale de su cárcel, no sale de su casa, un animal que además está, es un animal de exterior, realmente es un animal que no ha nacido para vivir entre cuatro paredes, entonces todas esas pautas de comportamiento se exageran mucho más, entonces al final lo que tenemos que intentar es saber qué tipo de animal tenemos en casa para poder darle todo lo que necesita en cuanto a sus jugadores naturales de comportamiento y como dice Carlos también vive en una sociedad humana con lo cual esto es una convivencia, yo entiendo lo que eres, te doy lo que necesitas pero tú convives conmigo y también necesitas unas normas y unos límites porque si no la convivencia al final no podría llevarse a cabo, entonces a un gato también hay que educarle, también hay que enseñarle normas y límites aparte de entender lo que es y de darle lo que necesita evidentemente y luego el adiestramiento pues hombre a mí me parece una herramienta fundamental para poder ejercitar su mente, para poder comunicarnos de otra manera, para poder darle quizá o cubrir quizá de otra manera esas necesidades. Porque adiestrar y educar no es lo mismo. No. ¿En qué se diferencian? Bueno, educar es ayudar al individuo a adaptarse a una sociedad concreta, límites normas, educación y adiestramiento es enseñar para hacer cosas, ¿no? Del mismo modo que con nuestros hijos deberíamos enseñarlos a dar los buenos días, pedir las cosas por favor y dar las gracias, educación y en el colegio aprenden matemáticas, lengua y en la escuela de música tocar el violín, adiestramiento, con los perros y con los gatos igual. Yo necesito un perro, un gato que conviva adecuadamente conmigo y se comporte y sea feliz y esté equilibrado y también necesito un perro que cuando lo llamo acuda que cuando digo que se siente, se siente porque a lo mejor necesito que se sienta antes de cruzar. Lo mismo, la llamo a diestra a los gatos que parece alucinante pero es verdad y los gatos se lo pasan pipa, pipa, los gatos se lo pasan increíble haciendo ejercicios y luego también me es beneficioso en el día a día, los tengo a lo mejor en el jardín y quiero que entren ya muy bien. Entonces, no solo se lo pasan bien, no solo pasamos tiempo juntos en vez de estar aburrido en un mueble viendo la ventana porque no tiene nada que hacer, no solo cubrimos esa necesidad de que es un animal cazador con lo cual no solo tiene esa explosión física sino que hace estrategias mentales pues ejercito su mente además le enseño comandos tengo comunicación con él y oye en el día a día me viene bien porque es algo práctico si necesito algo pues si necesito llamarle tengo la llamada trabajada con el gato. ¿A un gato se le adiestra le podemos adiestrar nosotros o tiene que ser un especialista? Nosotros lo que hacemos o por lo menos como trabajamos en los adiestramientos es formar al guía al final el gato convive con su dueño entonces por mucho que lo adieste otra persona sin que trabaja no es el dueño no funciona necesitamos crear tener esas herramientas o facilitarle proporcionarle esas herramientas al dueño para que pueda comunicarse de manera eficiente con su gato con los perros es igual nosotros al final formamos al guía le damos las herramientas le mostramos el camino a seguir pero en nuestra opinión es el humano el que tiene que recorrer ese camino con su animal porque esto tradicionalmente con los perros pasaba llevabas al perro a adiestrar a un centro lo dejabas ingresado te devolvían el perro programado como un ordenador a los 15 días y obviamente el perro a las dos o tres semanas no te hacía ni caso ¿por qué? porque tú no has construido esa comunicación con él en nuestra opinión esto hay diferentes puntos de vista en nuestra opinión tiene mucho más sentido formar al guía y ir con el guía de la mano en ese camino mostrándole cómo tiene que trabajar con su perro para vosotros ¿quién es el cliente? ¿el animal o el guía? el guía bueno hasta ahora ningún animal no se ha pagado claro pero me refiero que vosotros con quien trabajáis realmente es enseñándole al humano formando al humano sí nosotros al perro le damos un poquito de atún un poquito de pavo el animal está encantado con nosotros un poco más bien pavo me pregunto a la puerta y el animal debe pensar ya vienen estos dos hoy lo paso bien claro me pongo mora de chuches me voy a divertir pero no realmente con quien nos peleamos entre comillas es con el humano Carlos ¿existen perros peligrosos por predisposición genética de determinadas razas o son perros que no están bien adiestrados educados no sé qué palabra utilizar bueno esto es un tema controvertido y aquí he tenido yo dosis de por ejemplo hacemos alguna entrevista me caen hasta en el cambio de identidad a ver ¿se puede etiquetar a un perro por su raza? no pero pero hay perros que tienen una genética determinada y que no son para todo el mundo hay perros que son de carácter combativo no es que sean agresivos pero son de carácter combativo porque es la selección genética que ha tenido y que coincide además con que se disparan emocionalmente y tienden a bloquearse entonces ¿son perros para todo el mundo? no son perros para un guía que tenga la formación la experiencia el conocimiento y sobre todo que sea una persona responsable que sepa lo que tiene entre manos Tota mi perrita no está José Boulterrier la podéis ver en nuestro canal de YouTube en la portada del libro Tota es la más famosa de todos los alistamientos Tota Tota no es una perra para todo el mundo si yo me voy de vacaciones y le dejo a Tota a mi madre y mi madre se va al parque y la suelta con un montón de perros que la están ladrando y la están presionando pues a lo mejor mi madre se lleva un susto pero ¿es que la perra es mala? no la perra tiene un carácter determinado y necesita un guía determinado lo que pasa es que no vamos a los extremos o todos los perros son seres de luz que han venido al mundo a dar amor o hay perros malditos que tienen cardenal en el infierno ni una cosa ni la otra ni son seres de luz porque no lo son las personas tampoco lo somos ni hay perros malísimos y malditos no hay perros que tienen una genética y un carácter determinado y hay que saber lo que uno tiene entre manos esto que parece algo muy sensato lo que estoy diciendo a mucha gente le queda bastante mal cuando escucha esto y precisamente hablando de críticas Carlos Carrasco ha recibido muchas en redes sociales por recordarnos que un perro no es un niño con pelo que ladra ¿qué nos está pasando? ¿estamos perdiendo el norte en cómo tratar a los perros? ¿estamos sustituyendo a los hijos que no tenemos por un perro que lo apañamos? ¿qué está pasando? estamos perdiendo el norte con todo también tiene razón hay un nivel de tontuna general con todo y con los perros no podía ser de otra manera ahora yo entiendo que a un perro hay que quererlo evidentemente el perro es un miembro más de la familia sin ninguna duda y además os diré algo no sé si esto dice mucho en mi favor a mí cuando se me ha muerto un perro lo he pasado muchísimo peor que cuando se me ha muerto un familiar no sé si esto habla bien o mal de mí pero no pierdo de vista que el perro es un perro entonces la gente que va con el perro en un carrito de bebé con lacitos de colores con ropita de bebé a ver eso es malo para el perro a ver el perro no se queja no puedo hablar un perro es un perro y tiene necesidades de perro entonces igual en lugar de tanto carrito y tanta chorrada pues lo que habría que hacer es levantarse una hora antes y se pone el perro al campo jugar con él atender a sus necesidades proporcionarle una vida feliz y luego si quieres le pones un lacito pero que la prioridad no sea pasearlo en carrito de bebé yo creo que estamos perdiendo la cabeza pero bueno en fin mi opinión a ver un animal no se puede sentir humillación pero de alguna forma ellos son ellos no están a gusto con estas historias o si a un perro o a un gato lo habituamos desde muy chiquitazo a llevar ropa y lo habituamos a llevar complementos pues el perro va a ir va a dar igual el perro no entiende me han vestido pero le da igual ahora cuando a un perro le ponemos un vestidito un lacito lo llevamos en un carrito y todo el mundo cuando lo ve se empieza a partir de risa y puedes ver en el lenguaje corporal del perro que no está cómodo con el lazo la goma el abrigo no se mueve bien no está cómodo hombre no es que estemos humillando al animal porque no hay una no hay una intención por nuestra parte de voy a humillar al animal pero que el animal se puede sentir humillado o algo parecido a lo que para el animal sería sentir humillado no sé si el animal entiende el concepto de humillación pues hombre el animal cómodo no va desde luego claro hablamos de llevarlos en un carrito hablamos de vestirlo de ponerle moños pero también ponerle la calefacción aire acondicionado dejarle la televisión puesta para que se entretenga eso tiene algún sentido si hacen 45 grados y tu animal va a morir dejarle el aire dejarle el aire la calefacción si va a morir de frío ponerle la calefacción claro es que nos vamos a los sistemas el otro día con motivo de una publicación de una entrevista en la que comenté estas cosas salió un comentario yo no estoy de acuerdo porque tengo un mini pincher es un perro de pelo muy corto y donde vivo hacen 20 grados bajo cero y yo le pongo abrigo ¿acaso estoy humillando a mi perro? pues no evidentemente tú no estás humillando a tu perro evidentemente otro decía mi perro tiene 15 años está a punto de morir y en sus últimos momentos lo saco con un carro para que vea el cielo azul ¿acaso lo estoy humillando? no, evidentemente no en tu caso no pero no estamos hablando de eso estamos hablando de gente que tiene un perro sano joven y que lo lleva disfrazado en un carro eso es natural no no, no lo es no, no nos vamos locos no lo es ¿cuál diríais que es tanto para perros como para gatos el error más común por parte de los guías le llamáis vosotros propietarios como guías le decís ¿cuál es el error más común que os encontráis con perros y con gatos? con gatos la socialización porque la mayoría de los gatos pasan su primer año de vida en casa sin ver gente sin ver otros animales otros gatos otra siempre en su casa en su en su burbuja no salen nunca no van al veterinario no han ido nunca en coche no han entrado nunca en un transportín no han venido visitas y luego se encuentran los problemas o no no lo han cepillado porque no lo han necesitado no le han cortado las uñas luego vienen muchos problemas que si el gato se arisco con las visitas que si el gato viene y no lo acepta porque es entre comillas territorial a lo mejor no ha visto un animal en su vida entonces ahí es donde casi siempre la mayoría de mis casos son socialización entre otras cosas como por ejemplo no darle las no cubrir sus necesidades está como una moto porque no le dan ejercicio físico y mental ese por mi parte esos son los problemas más comunes luego lo somatizan con mucho estrés al final el estrés lo somatizan de diferentes maneras porque si te cazo los pies que si me veo por aquí que si no sé hay algunos que se autolesionan déjame comer comen maullan toda la noche entonces muchas veces rascas un poquito y el problema está ahí claro claro y en perros quizá confirmar la excitación constantemente la gente se relaciona con los perros así perrito 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 todo el mundo excitación excitación el perro como una moto y la falta de coherencia o sea realmente si todo el mundo esto eso me lo aplico también la falta de esto si lo escucha si lo escucha mucha gente este programa tenemos que cerrar el chiringuito pero si todo el mundo se relacionara con sus perros y con sus gatos también desde la calma absoluta y fuera 100% coherente tendríamos que dedicarnos a otra cosa aquí volveríamos otra vez al tema anterior ¿no? que entendemos como o que entendemos por querer porque muchas veces pensamos que vienen a recibirnos como una moto y súper excitados y no es amor es excitación o el gato no viene tan excitado viene se ronronea algunos sí incluso rascan compulsivamente y se tegan cabezas contra la pared y eso no es que me quiera más es que está excitado es que está excitado algo le está pasando y no estamos cubriendo esa necesidad efectivamente muchísimas gracias Carlos Carrasco por invitarnos a hacer equipo con tu perro bueno con tu perro no con nuestro propio perro y Laia Salvador por lo mismo por hacer equipo con tu gato muchas gracias por ofrecernos otra mirada distinta de lo que son las mascotas nosotros que nos dedicamos a un programa de familia en la cual muchas familias o han caído en la tentación o están rondándole la idea de ay que mono tener una mascota en casa bueno pues nos habéis planteado la otra el otro punto de vista que sí que es muy valioso muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana a vosotros por dejarnos estar aquí por supuesto gracias el dolor que Laura Vidal sintió al perder a sus animales le ayudó a encontrar su misión de vida acompañar a otras personas a sobrellevar este duelo con la intención de sobrellevar ese dolor escribió su primera obra espérame en el arco iris y a la vista de la acogida nació su segundo libro cuando ya no estás publicado recientemente por la editorial Vergara en el que entrega apoyo a quienes han perdido a su animal de compañía y no encuentran en su entorno la ayuda que necesitan Laura ¿hay alguna diferencia entre el duelo por una persona y el duelo por tu animal de compañía? pues la verdad es que no hay mucha diferencia sí que es verdad que hay cosas que pueden ser diferentes como por ejemplo como hablábamos al principio ¿no? esa comprensión que vas a tener en tu entorno va a ser diferente y otro punto que es bastante complicado es el sentimiento de culpa que se da siempre en el duelo por los animales muchas veces viene porque la persona ha debido tomar la decisión de eutanasiar a su compañero pero estamos hablando de o siempre tenemos la idea de cuando tenemos un duelo animal nos referimos a nuestro gato nuestro perro pero también podemos sufrir por la pérdida de nuestro periquito y de nuestro pez por todo por todo todo animal que haya sido importante para nosotros al final el duelo lo que lo va a marcar es esa importancia de vínculo hay una persona que puede hacer un vínculo muy especial por ejemplo con un conejo hay varias personas que me han contactado precisamente por duelos por conejos incluso llegó una chica escribime por un duelo por una iguana Las personas que sufren ese vacío cuando muere su animal de compañía ¿qué es lo que más demandan? ¿qué es lo que te trasladan? ¿qué necesitan realmente? Sobre todo comprensión empatía y sentir que hablan con una persona que les entiende como decíamos como no te validan el dolor las personas de tu alrededor pues al final lo que tienes es esconderlo incluso avergonzarte de él y el duelo como muchas cosas en la vida y muchas emociones que se despiertan lo que necesitamos es compartirlas ponerles voz sacarlas fuera de nosotros y esto es lo que demandan las personas que están pasando este duelo poder hablar sin juicios sin una persona que les diga pues solo era un perro solo era un gato imagínate como decías en el caso un periquito es que directamente se ríen de ti en tu cara como si dijéramos entonces sentirse en un espacio seguro donde no se las va a juzgar y se las va a entender y se les va a decir es válido que te sientas así es normal que te sientas así eso es sobre todo lo que necesitan ¿qué consejo le darías a alguien que bueno o su mascota acaba de fallecer o ve que le queda muy poquito muy poquito tiempo con él ¿cómo le sugerirías que empezara a hacerse la idea o afrontar esa realidad que va a ser despedirse en un momento dado? pues esto es súper súper importante porque al final no tenemos cultura de duelo ya nos pasa ¿no? que huimos de todo lo referente a la muerte y al duelo y no nos neguemos que es algo que va a suceder sí o sí siempre vamos a tener duelos en nuestra vida y cuando la compartimos con un animal pues sabemos que va a pasar porque tienen un ciclo de vida mucho más corto que las personas ¿qué es lo que hacemos? darle la espalda a esa realidad ¿no? negarla incluso muchas personas que te dicen no, no yo no quiero saber nada de este tema yo esto no va a pasar o sea es como ponernos un muro ¿no? a nosotros mismos para no aceptarlo ¿qué es lo que pasa? que cuando ese momento llega es como si nos arrollara un tren a toda velocidad ¿no? no sabemos qué hacer no estamos preparados ni siquiera sabemos por lo que vamos a pasar ¿no? por eso la importancia de prepararse no hay que esperarse a que el animal fallezca o incluso una persona ¿no? no hay que esperar a tener un duelo para acercarnos a la cultura de duelo ¿no? simplemente saber cómo es un duelo qué fases vamos a experimentar qué cosas son normales o no porque al final a mí me escriben muchas personas y me dicen es que me siento enfadada con el mundo y esto no es normal ¿no? yo le digo sí hay una etapa que es la etapa de la rabia o de la ira en la que es normal sentir enfado ah vale es que me estaba volviendo loca porque no sabía que esto era normal claro se supone que tengo que estar triste no enfadada ¿no? claro pero al final el duelo yo digo que es un laberinto es un laberinto porque nos encontramos perdidos tenemos que dar muchas vueltas buscar la salida meternos por muchos callejones volver hacia atrás y entonces saberlo de antemano ya es una gran ayuda hablas de esas fases del duelo ¿cuáles suarían? pues mira en principio suele ser una fase de shock que es esos primeros momentos en los que no nos creemos no somos capaces de procesar qué es lo que ha pasado ¿no? que de repente nuestra vida ha cambiado y ese ser que ha estado a nuestro lado 12, 15, 10 años durante todos los días claro pues de repente ya no está más ¿no? y eso al cerebro le genera ese shock después viene la negación o negociación aquí aparecen los easy y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho esto otro y si lo hubiera llevado a otro veterinario claro como decíamos la gente de alrededor te dice no pienses en eso ¿no? no pienses en eso que te hace daño pero la persona en duelo necesita dar todas esas vueltas para llegar a entender que lo que ha pasado al final pues era lo único que podía pasar ¿no? porque es lo que ha sucedido después viene la etapa la etapa de la rabia que es una emoción que nos da como un motor nos hace ir hacia adelante mucha gente se agarra a esta etapa se enfada con el mundo con el veterinario con el vecino y en último momento con nosotros mismos ahí es cuando viene la culpa se agarran a esta etapa para no pasar a la siguiente que es la etapa de la tristeza que es lo que todos tenemos más asociado al duelo ¿no? ¿verdad? claro esa depresión que no es clínica ¿no? simplemente un estado de tristeza y al final después de transitar todo esto que parece muy fácil pero es muy difícil pues es cuando vemos la luz al final del túnel y llegamos a la etapa de la aceptación que es aprender a vivir otra vez sin eso que nos falta ¿no? y que tanto nos aportaba porque esas etapas las vamos a pasar sí o sí no todo el mundo las pasa no todo el mundo las pasa en el mismo orden y los duelos no son matemáticos ¿no? no es he salido de una bueno ya está no he salido de una luego vuelves digamos que es como una montaña rusa ¿no? pero sí que se suelen dar en todo el mundo en mayor o menor medida ¿qué me puede hacer darme cuenta de que este duelo no lo estoy llevando yo muy bien? pues mira el duelo es un camino ¿no? como te decías es un laberinto entonces tiene que cambiar tiene que mutar tenemos que sentir cosas diferentes hay personas que me escriben y me dicen es que llevo dos años sintiéndome así bueno esto no ha cambiado nada en dos años no pues entonces es que no estás andando el camino estás parada en el camino pero no lo estás andando porque no está cambiando nada a tu alrededor ni dentro de ti entonces sentir que hay algo que no llegamos a superar que nos encontramos en el mismo punto y que no avanzamos todo esto nos haría sospechar que lo que estamos es viviendo un duelo cronificado que se llama un duelo que no avanza y que por lo que sea algo se nos ha quedado ahí y es cuando lo ideal es pedir ayuda porque a esa etapa no ideal sino final que es la resignación no vamos a llegar nos quedamos en bucle en alguna anterior cuando fallece un ser querido realizamos una serie de actos o despedidas hacemos un velatorio hacemos una misa le enterramos hablamos de ello sería sanador para alguien que ha perdido su mascota hacer algún tipo de no sé ceremonia de despedida 100% sí los rituales las ceremonias como tú has dicho existen desde hace millones de años desde que éramos hombres y mujeres de las cavernas y existen por una razón y es precisamente que ayudan al cerebro a aceptar lo que ha pasado si a ti que es lo normal lo que suele pasar fallece tu animal y a la hora estás en el trabajo como si nada hubiera pasado no has tenido ese tiempo de asimilar la pérdida ¿no? ¿qué es lo que pasa? que viene esa etapa de negación esto no es verdad esto no ha pasado esto no ha sucedido no me lo puedo creer que se va a hacer mucho más larga además las ceremonias tienen un aire de como de dejar ir ¿no? como de no sé de abrir la mano y soltar al final si no lo hacemos pues nos quedamos ahí con eso cogido mucha gente no lo hace incluso por vergüenza es que me da vergüenza hacer esto por un animal es que si la gente ya se está riendo de mí porque estoy mal pues tú imagínate invitarlos a un velatorio ¿no? pero al final no es algo que por regla lo tengas que hacer con todo el mundo sino compartirlo pues con los miembros de la familia con algún amigo que te entienda y hacer algo por ejemplo ¿qué sería reconfortante para despedir o soltar o dejar partir a nuestro compañero? pues mira aparte de como dices ¿no? darte tu tiempo en el momento por ejemplo de la eutanasia muchas personas se ponen nerviosas se van enseguida yo siempre recomiendo estar allí darte un tiempo si pueden ser unas horas para eso ¿no? llorar aceptar asimilar y luego algo que a mí me gusta mucho es por ejemplo escribirle una carta que la gente de la familia ¿no? los que quieran participar escriban una carta suelten sus sentimientos hacia su animal y un día que no tiene por qué ser el día que ha fallecido a la semana o al mes se junten vean unas fotos unos vídeos lean cada uno su carta ¿no? y hagan pues ese pequeño ritual de despedida y de asimilación la pérdida de nuestro compañero de vida en sí ya es complicada pero además se suma si nos vemos obligados a eutanasiarle ¿cómo podemos afrontar esa situación tan complicada? porque al final soy yo quien decide hasta aquí y hoy se va ahí está la gran diferencia entre el duelo por una persona y el duelo por un animal porque claro primero es que tú decides segundo es que ellos no hablan entonces siempre queda esa duda de ¿será que él querría? ¿será que él querría luchar más? ¿me habré equivocado? ¿no? y ahí viene ese gran sentimiento de culpa que solemos arrastrar en el duelo y que yo digo que es como una bola de metal de esa que te ponen a los presos en los pies y lo que nos va a hacer es avanzar más despacio yo creo que siempre debemos aceptar y hablar con nosotros mismos de decir que hemos hecho lo que hemos podido en el momento que estábamos viviendo ¿no? y no autoexigirnos la perfección es que podría haberlo llevado a este veterinario es que luego descubrí que cualquier cosa ¿no? creo que saber que lo que hemos hecho es desde el amor y al final cuando un propietario la familia ¿no? de un animal decide la eutanasia pues creo que es el acto mayor de amor que puedes hacer por alguien que quieres ¿no? ahorrarle un sufrimiento cuando ya no hay nada más que se pueda hacer y preferir sufrir tú y sufrir esa despedida antes que él sufra ¿no? así que creo que es el acto de amor en mayúsculas claro porque luego ahí ves a no sé en mi mente ahora me ha venido la imagen de la típica señora mayor con su perro que está más mayor que ella todavía que va a duras penas que lo lleva en un carrito porque el pobre no puede andar y muchas veces piensas y dices ay pobrecillo déjale marchar es egoísta por nuestra parte agarrarle a la vida y no ser ofrecerle esa muerte digna que supone la eutanasia pues depende de las circunstancias sí aquí hay que ver que por ejemplo la vejez no es una enfermedad hay muchas personas que ay es que mi perrito está muy viejito bueno no es una enfermedad ¿no? claro habrán animales que quieran vivir su vejez igual que las personas aunque no puedan andar aunque tenga sus limitaciones pero sí que hay es verdad que hay una parte de animales que están sufriendo mucho que lo están pasando muy mal que tienen mucho dolor y ahí creo que sí que es sano ayudarles a a dar ese paso y ayudarles a partir sobre todo eso ¿no? cuando están sufriendo con lo cual tú apuestas porque si no hay sufrimiento podemos mantener ese ese acompañamiento ¿no? hasta que sea su hora muchas personas llenan el vacío que supone la pérdida de su compañero simplemente rápidamente adoptando un nuevo animal ¿eso es recomendable o consideras que sería preferible darnos un tiempo? lo mejor es darnos un tiempo muchas de las personas que hacen esto lo que buscan es una tirita es tapar un dolor de un duelo con otro algo que también se hace mucho en el caso de los niños ¿no? al niño se le muere el hámster y rápidamente vamos a comprarle otro igual pues el mensaje que estamos transmitiendo es que la vida no es importante ¿no? que es reemplazable y que podemos cambiar uno por otro que el niño llore igual que nosotros ¿no? llorar pasar el duelo no nos va a matar lo que va a hacer es enseñarnos y si haces eso pues le estás quitando a tu hijo una lección muy importante que hará que el día de mañana sepa gestionar los duelos mejor así que lo ideal es pasar el duelo curar nuestras heridas y una vez curado volver a abrir el corazón a un nuevo animal una vez que hayamos llegado a esa etapa de resignación ¿no? sí desde bueno pues hemos aprendido hemos disfrutado y le hemos dicho adiós y estará donde donde estén las mascotas además es que ese duelo nos va a ayudar en los futuros duelos si ese duelo no lo vivimos y lo tapamos con un nuevo animal cada vez que nos pase vamos a necesitar ir tapando 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 porque nunca vamos a vivir lo increíble de los duelos y por eso le digo a la gente que se acerque a la cultura de duelo y muerte es que lo que aprendemos en uno nos va a servir para toda nuestra vida para muchos niños su primer contacto con la muerte es precisamente con la despedida de la mascota de la familia ¿cómo nos recomiendas gestionar ese momento de explicarle a nuestros niños o no explicarles que está viendo al pobre perrito hamster pongamos o periquito ahí el pobre que ya no pía pues como te decía podemos verlo como una oportunidad una oportunidad para enseñarle a nuestros hijos que es la muerte siempre digo que bueno dependiendo de la edad adaptándolo a su edad intelecto o su capacidad pero por ejemplo intentar no usar metáforas intentar ser sinceros intentar explicarle la verdad que el animalito se ha muerto porque los animalitos igual que las personas tenemos un ciclo de vida aquí ya también entrarían las creencias de cada uno si creemos en el cielo si creemos en otro tipo de cosas pues transmitírselo al niño y decirle que está bien llorar como decíamos igual que las personas mayores hay que validar su dolor y hay que decirle es normal que llores es normal que pases una temporada triste no pasa nada quiero que sepas que puedes hablar de tu hámster o tu periquito siempre que quieras que los papás te van a ayudar y te van a escuchar y dentro de un tiempo vamos a tener otro animal que va a ser otro animal diferente que no será el que se ha muerto y con el que podrás volver a jugar y volver a ser feliz el tiempo que esté con nosotros imagino que al hilo de tu primera obra que es de espérame en el arco iris que la escribiste con intención de sanar tu propio duelo y esta última imagino que te hayan llegado testimonios de relaciones de decenas de años con sus perros y sus gatos y vínculos únicos ¿hay alguna que especialmente te haya llamado la atención? bueno imagino que tantas tendría tantas además yo trabajo acompañando a personas en duelo por sus animales o sea que al final trabajo mano a mano con muchísimas personas que lo han pasado y bueno sí que hay algunas que te voy a decir una de las que me escribió era una chica por ejemplo con la que hice el acompañamiento que tenía muchos problemas de adicciones que años de psicólogos no habían conseguido ayudarla y cuando falleció su animal pues claro ella contactó conmigo y me dijo es que mi animal lo era todo para mí entonces tengo miedo ahora de recaer recaer ella seguía no había conseguido salir tengo miedo de que se me vaya de las manos y acabé yéndome con él yo también entonces enfocamos su caso su duelo en seguir todas las enseñanzas que su perro le había dejado vivir el presente disfrutar de la naturaleza ser la mejor versión posible y que todo lo que ella consiguiera iba a ser en memoria de su perro en homenaje a su perro y es increíble porque esta chica recondució su vida totalmente dejó sus adicciones se puso a estudiar de nuevo cómo el amor por su perro fue capaz de hacer un milagro casi cosa que años de psicólogos y terapia no había conseguido y fue el amor por su perro y el querer que que esa relación la hiciera mejor persona lo que consiguió pues que cambiara completamente su vida y hablando de vida tú has pasado de ser técnico veterinario que sigue siéndolo pero no ejerces como tal a hacer acompañamientos de duelo ¿en qué consiste? ¿quién llega a ti? ¿cómo llega a ti? ¿y de qué forma le ayudas? pues mira llegan dos perfiles principalmente los que su animal acaba de fallecer que vienen obviamente hechos polvo te mandan un email a las 3 a las 5 de la mañana desesperados llorando y que se creen que se van a morir del dolor y luego el otro perfil es gente que me escribe que sus animales han fallecido hace años pero no han llegado a superarlo aquí hace mucho daño ese refrán de el tiempo lo cura todo la gente se cree que dejando pasar el tiempo se va a curar y como decíamos no se infecta sí hace falta esa gestión emocional para curarlo entonces esos serían los dos perfiles esa gente que acaba de pasar y la gente que lleva tiempo y al final lo que yo hago es acompañarles en ese laberinto estar a su lado darles algunas herramientas mostrarles un poco por dónde tienen que ir siempre les dé el respeto y cada uno a su ritmo y es increíble porque a veces como te decía simplemente estar a su lado escuchar sentir que tienen a alguien con quien hablar hacer algunos ejercicios pues hay personas que tienen un cambio en un mes que no han tenido en tres años o cuatro años cuando se han quedado anclados en alguna de esas etapas que no resuelto en el fondo estamos hablando de duelo pero duelo de pareja duelo de trabajo duelo de una pérdida tanto de un animal como de una persona como tú bien dices es que no estamos preparados para despedirnos ¿no? sí sí totalmente vivimos de espaldas a eso cuando yo creo que es todo lo contrario hay que vivir de cara a eso primero porque te hace valorar más cada minuto y cada segundo la gente se cree que acercarse a la muerte y al duelo te va a hacer no sé más depresiva por decirlo de alguna forma y es al revés te hace valorar más la vida y luego por otro lado por eso ¿no? por tener esas herramientas para cuando llegue el momento saber por lo menos si lo que estás viviendo es normal o no porque hay gente que me dice es que me estoy volviendo loca es que esto no es normal ¿no? están completamente asustados y hay que darse cuenta que los duelos nos van a acompañar toda la vida como decías al final incluso perder un trabajo puede ser un duelo ¿no? o divorciarte sin oscuridad no hay luz y sin muerte no hay vida ¿no? habría otra cosa distinta cuando ya no estás es el título de tu obra pues muchísimas gracias Laura Vidal por acercarnos a esa realidad que es que hemos estado muchos años con nuestro animal de compañía y se merece y nos merecemos una despedida digna así es muchas gracias gracias a ti por plantearnoslo esta mañana un placer gracias el filósofo Schopenhauer sostenía que la compasión por los animales está íntimamente relacionada con la bondad del carácter y por eso quien es cruel con los animales no puede ser considerado un buen hombre en el programa de hoy hemos descubierto que los animales son sensibles inteligentes divertidos entretenidos seres inocentes que merecen ser cuidados al igual que hacemos con los niños así de la mano de Laura Vidal hemos descubierto el dolor que sienten muchas personas por no poder manifestar su tristeza cuando muere su mascota ¿y por qué? pues simplemente porque socialmente no está bien visto Laia Salvador nos advierte que muchas personas quieren un gato en su vida pero todavía es que no lo saben porque cuando conocen como son realmente los gatos ya no pueden vivir sin ellos Carlos Carrasco nos recuerda que un perro no es un niño con pelo que ladra y que humanizando a las mascotas solo les estamos infringiendo dolor muchísimas gracias Laura Vidal Laia Salvador y Carlos Carrasco por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a los tres y como no gracias a usted que nos escucha fiel cada semana desde luego Gandhi lo tenía clarísimo para él la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en la que trata a sus animales hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos